Son muy bonitos los molinos Es que con mucha amplitud Y además se recrea Sabe que le salen bien Son espectaculares Siempre el público lo agradece Mira que piernas Esto es músculo Es una lección de anatomía Sí, sí, sí Se puede estudiar anatomía Es increíble El cuadro es el soleo Bueno ¿Cómo arriesgado? ¿Y el superpaso? ¿Cuánto le cuentas? 0,50 Yo creo que es un paso de 0,50 Porque es un gran paso No es un pasito Es un gran paso Pero bueno Es el último aparato Es alemán Está en Alemania Ha hecho un buen suelo Viene remontando Todo ayuda El suelo ha sido bueno Hay que reconocer que ha sido un buen suelo Y ha sido un suelo con mucha dificultad Ese pequeño fallo Pequeño fallo ha sido precisamente porque iba alta la triple pirueta Pues necesita 15,100 para empatar 15,100 Pues teniendo en cuenta que la composición puede estar en fin Que esta situación con la buena